El paquete es un gran reto que es un gran reto que es un gran reto para dejar todos los últimos lujos. En los atuntos que les deseo llegar, vamos a verlo de los éxitos, somos idios para liberar los juntos ganantes, bailamos, rega cumbia, vamos a bailar, ¡Suscríbete y dale! ¡Gracias! ¡Imagaga! ¡Imagaga! ¡Suscríbete y dale a nuestrosatiempos! ¡Gracias! ¡Gracias!